Estamos llegando a tratar de aunar criterios, llegar a una negociación tranquila, como lo hemos hecho siempre. Se hizo una propuesta, se hace una contrapropuesta y ahí estamos en la charla. Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo calculo que entre mañana, pasado, no se volverán a juntar. Se está trabajando el secretario de Hacienda y el secretario de Ovidar. Y por supuesto, cuando ya estemos más o menos acordes o que falte alguna puntada final, va a ir el intendente a charlar y tratar de definir esto y de ver cómo podemos acordar. ¿Se hace con el gremio directamente? Sí, con el gremio. Sí, 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 se está hablando con el gremio. Ustedes vieron el discurso de apertura de sesiones. Yo los invité públicamente a que se acercaran. Por supuesto, vinieron, estuvimos charlando. Tenemos un buen diálogo con la gente del gremio. En un momento determinado lo hicimos con los empleados porque estaban un poco desarmados, pero hoy lo hacemos institucionalmente para que no haya ningún tipo de inconveniente ni problema. Y los otros días vino la gente de la federación, donde los recibimos, estuvimos hablando, les permitimos que entraran al corralón a la mañana temprano para que le dieran una charla a los empleados. Yo no tengo en ese sentido ningún tipo de inconveniente ni problema y en ese camino estamos. Y creo que vamos a llegar a un acuerdo sin ningún tipo de problema. No hay demasiados inconvenientes en todo esto. Por supuesto, cada uno busca alternativas diferentes. Son paritarias y por eso está la discusión. Pero para no entorpecer nada, no hablamos ni de número ni de cifra ni nada. Son cifras que estamos manejando de los dos lados y que cada uno verá a ver cómo podemos hacer para unar y llegar a un criterio común. Cierto.